Yo diría que va bien, yo diría que va bien y está en las últimas 24 a 36 horas se ha acelerado todavía más. Me parece que ya vamos con por los 6 mil boletos, que es un 50% de las entradas que salen a la venta, porque como ya lo he explicado anteriormente, si bien el estadio es de 21 mil, hay aproximadamente 8 mil asientos ya colocados, la gran mayoría de esos con socios abonados y otra parte con patrocinadores. Entonces salen como 13 mil entradas a la venta, ya vamos casi por la mitad y estoy seguro además que en los próximos 2, 3 días va a calentar muchísimo, cuando ya la atención también del país se centre en el tema del clásico. Todavía hay localidades, creo que Sombra Preferencial ya se agotó, pero las otras localidades todavía hay para que la afición, ojalá entre hoy y mañana empiecen a tomar su decisión de venir y adquieran su entrada, todavía hay asientos. Y es muy importante ese apoyo que la afición le puede brindar al equipo.